Hemos tenido la posibilidad de propiciar y coordinar una reunión con distintos estamentos del Estado Nacional y con el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar el avance de las recomendaciones del segundo examen periódico anual que lleva adelante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nosotros como país tenemos 119 recomendaciones distribuidas en 21 ejes temáticos, la República Argentina ha marcado una impronta en la política internacional en materia de derechos humanos, no solamente por memoria, verdad y justicia y obviamente el juzgamiento de los crímenes de desahumanidad, sino también por una impronta que tiene que ver con la clasificación de distintos cuestiones que tienen que ver con 21 ejes temáticos y vamos a propiciar también con el Consejo Federal de Derechos Humanos y la intervención de los distintos estamentos y organismos del Estado, un sistema de seguimiento en tiempo real con evaluación de carácter periódica en la República Argentina. Ahora tenemos una evaluación de medio término y por supuesto esta evaluación de medio término de Naciones Unidas se hará para el mes de noviembre del corriente año 2014.